A mí me encanta cantar, Jessy, sí cante feo. Sí. Me encanta cantar en la ducha, en el coche, cuando voy manejando. A mí también. El cantar me libera, me hace sentir bien. A Jessy se fascina. A Jessy también le encanta cantar. El chef que canta, el chef que canta. El chef que canta. Javi no me deja, Javi, pero Javi no me deja, porque Javi no me deja cantar. Jessy, canta algo ahí, Jessy, canta algo. ¿Qué hay que hacer, señora? Ok, Pepín. Pepín. Pepín stole the show. Mira, pura que canta, pura que canta. Pepín stole the show. El Pavarotti de la cocina.